...subdirectiva Aguazul. Ellos están protestando contra la empresa Perenco en un conflicto laboral que pues está liderando esta organización sindical. Don Carlos Segovia, ¿de qué se trata? Buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Sí, señor. Nosotros, la de Uso Aguazul, desde nuestra perspectiva que tenemos cerca de 130 afiliados de la multinacional francesa Perenco, en búsqueda de mejores condiciones para estos trabajadores, en días anteriores presentamos impuestos a la multinacional. Cabe recordar que nosotros, la Unión Sindical Obrera, tiene firmadas convenciones que derivan de estos pliegos de peticiones con cerca de 42 empresas en este momento, incluidas Gepotetrol, convenciones colectivas de trabajo que benefician, lo que busca una convención es ir un poco más allá de lo que está en el código sustantivo del trabajo y a la larga beneficiar a los trabajadores. Nosotros presentamos un pliego a Perenco en días anteriores y Perenco ha venido dilatando el proceso de negociación, desconociendo inclusive la normatividad colombiana. Perenco piensa que está por encima de la ley, piensa que está por encima de las demás empresas que sí han sentado a negociar con nosotros, contratan un punto de abogados y simplemente lo que hacen es, por medio de manias jurídicas, cartimañas jurídicas, intentar dilatar, porque no es malo que pueden hacer, intentar dilatar el proceso de negociación, desconociendo, uno, el derecho a la asociación de los trabajadores y dos, el derecho legítimo de negociación colectiva que se gozan todos los trabajadores en Colombia. Sí señor, don Carlos Segovia, precisamente hoy ustedes están liderando una protesta en las oficinas principales de Perenco en Bogotá. Están denunciando el derecho a la asociación que desconoce Perenco y el derecho a la negociación colectiva. Pero puntualmente, ¿cuáles son los motivos de discordia que están expresando ustedes como uso agua azul en la sede de Perenco en Bogotá? Así es, nosotros nos movilizamos desde Casanares hasta aquí hasta Bogotá, las oficinas principales y con apoyo de toda la organización sindical, porque la UCE es una sola, la UCE somos un sindicato de 15 mil asignados. Nos movilizamos aquí en las oficinas principales y simultáneo a esto, el campo guando en Melgar se están parando operaciones también por parte de nuestro abuso Melgar. ¿Qué es lo que reclamamos? Reclamamos que Perenco, uno, reconozca el derecho a asociación de los trabajadores. Dos, que Perenco se siente a negociar con esta organización sindical que representa a sus trabajadores, los trabajadores que están llenándole las arcas, los trabajadores que le generan firmalidad a la empresa, que nosotros representamos que se sienten a hablar con nosotros, a negociar y que dejen de dilatar el proceso. Eso es lo que nosotros básicamente estamos llamando a la compañía, a la multinacional, que se sienten, hablen con esta organización sindical, que nosotros estamos abiertos al diálogo, pero así como estamos abiertos al diálogo, estamos también ya dispuestos a movilizarnos en cada una de las operaciones de Perenco allí en Casanar. Protesta entonces en las oficinas principales de Perenco en Bogotá por parte de la USO, la Unión Sindical Obrera Subdirectiva Agua Azul. Dicen ellos que Perenco desconoce el derecho de asociación y el derecho de negociación colectiva. Perenco, esta multinacional francesa tiene operaciones en cerca de 30 bases en el departamento de Casanar. Estamos pendientes señor Segovia entonces de la información que generan ustedes desde Bogotá. Muy amable. Gracias.